Gracias Silvina, igualmente, gracias también a todos los presentes y obviamente al centro de graduados que siempre se ha hecho o se ha mantenido en realidad en esta virtualidad distintos tipos de talleres ya con formatos virtuales y en este caso por Zoom, como también el año pasado que hacíamos por Instagram. Así que también la concurrencia de ustedes es importante en el sentido de que ha sido un formato que ha permitido mantener la continuidad de la capacitación de que siempre, seguramente muchos de ustedes han concurrido en forma presencial siempre a los talleres. Así que en estos dos años ya casi de virtualidad, de periodos lectivos, se mantiene la posibilidad de la capacitación. Con distintos temas o aspectos que hacen a la temática, acá en este caso de familia, de la materia de familia. Y en esta oportunidad la idea es tratar sobre un punto o un aspecto que tiene que ver con los daños y perjuicios derivados del no reconocimiento voluntario de la filiación. Y que tiene, digamos, me parece, interés o importancia, dado que en realidad tiene más bien un desarrollo jurisprudencial que legislativo, propiamente dicho, o específicamente por lo que vamos a ver. Este, porque el primer precedente en realidad que se dio en el derecho argentino, en la cual se hizo lugar al resarcimiento de daños por el no reconocimiento de un hijo voluntario, es por allá por el año 1988, en la provincia de Buenos Aires, en el Departamento Judicial de San Isidro. En un precedente en la cual, sin perjuicio y más allá de lo que siempre legalmente existió y sigue existiendo, que es la acción de filiación por el no reconocimiento del hijo, en este caso la acción de reclamación por la filiación extramatrimonial, que siempre existió, obviamente. Este, la pregunta o la cuestión que se derivó a partir de ese momento es si paralelamente, en el caso de que se determine la filiación, es decir, el emplazamiento en el vínculo filial, se podría demandar al no reconociente por los principios generales de la responsabilidad civil. Es decir, reclamar los daños por el no reconocimiento. Y destaco lo del año 1988, porque en ese primer precedente todavía no estaba, digamos, sancionado, no estaba vigente, lo que es la convención de los derechos del niño, que entre los derechos está el derecho a la identidad, ¿no? Es decir, lo que hoy conocemos como uno de los derechos que tiene que ver con el niño o niña adolescente, que es el derecho a la identidad. En ese contexto sociológico y legislativo, obviamente, todavía no estaba vigente este derecho, o perceptible, digamos, en el ámbito jurídico lo que sería o es el derecho a la identidad. Entonces, en ese primer precedente, el tema o el punto de discusión era si el no reconocimiento de un hijo constituía un hecho ilícito. Como recién dijimos, no hay ninguna duda que tenía y tiene acción de filiación, eso nunca estuvo en discusión. Pero el punto es, para ver daño y derecho al deshacimiento, debiera partirse una idea que es un deber jurídico, y por lo tanto, el incumplimiento de ese deber podría ocasionar, en este caso, un ilícito, que ahí abriría la posibilidad a los daños y perjuicios. Porque, en tanto, si no es ilícito, no habría posibilidad de pedir un resarcimiento. Y en ese contexto, en ese primer precedente, bueno, era una afiliación extramatrimonial, en la cual la madre, en representación del hijo, demanda al supuesto padre y se determina la afiliación. Es decir, el caso es caso de una, o la acción, digamos, más común o más habitual, que es un hijo extramatrimonial no reconocido por el padre. En ese contexto, el fallo de primera instancia, y después confirma la Cámara, entendía que el reconocimiento de un hijo era un deber, además de un derecho, obviamente, porque en el Código Civil, entonces vigente el Código Civil de Ivo de Vélez, en la parte de sucesiones, establecía, como también ahora establece en el nuevo Código, entre las causales de indignidad sucesoria, no reconocer a un hijo en la menor edad. Y entonces, como consecuencia de esa norma, o de esa disposición, el fallo entendió de que no reconocer a un hijo constituye un hecho ilícito, porque si de ese no reconocimiento la ley establece de que queda excluido de la vocación sucesoria, como causal de indignidad, y estableciendo en este sentido una sanción, entonces, claramente, es un deber legal, además de ser un derecho. Y entonces, en ese caso, se hizo lugar, o tuvo lugar, el primer precedente, en realidad, en la cual se condenó por daños y perjuicios al padre extramatrimonial de un hijo que no lo había reconocido voluntariamente. Obviamente, a partir de ahí, un año, dos años después, ya en el 90 y en la década del 90, la jurisprudencia comenzó masivamente, mayoritariamente, primero y después ya unánimemente, admitir los daños y perjuicios, fundamentalmente porque entró en vigencia, allá por el 89, el 90, que se ratificó en la Argentina, la Convención de los Derechos del Niño, ya con el fundamento más visible, que era el derecho a la identidad. En el sentido de que, obviamente, ese no reconocimiento voluntario constituía una privación de que esa persona pueda transitar con su identidad. Y entonces, ahí ya en la década del 90, principio de la década del 90, y obviamente hacia adelante, ya la jurisprudencia, unánimemente, jurisprudencia, admitió en las acciones de filiación extramatrimonial la posibilidad de que se pudiera demandar por daños y perjuicios por el no reconocimiento voluntario de la filiación. Con el argumento ya constitucional, en este caso, de la Convención sobre los Derechos del Niño. Ni hablar, a partir del 94, con la reforma constitucional y la jerarquía, en realidad, de los tratados internacionales, entre otros, la Convención de los Derechos del Niño. Y entonces, ahí ya no era un problema o un debate, sino que era un reconocimiento unánime de que, al ser un deber legal, el incumplimiento generaba o habría la posibilidad de demandar por daño y perjuicio. Eso en cuanto a esto del deber jurídico es importante, porque ese era el debate originario. Digo el debate originario porque el reconocimiento de la filiación extramatrimonial es voluntario en el sentido de que nadie puede en la paternidad reconocer una filiación sino la propia persona en la filiación extramatrimonial. Entonces, ahí es donde se debatía o estaba el problema, porque decía, bueno, es un derecho. Eso no hay ninguna duda. El tema era si también era un deber. Por lo tanto, eso quedó, digamos, reconocido en la jurisprudencia ya hace 30 años y no admite discusión que es un derecho de ver. Bueno, y en consecuencia tenemos 30 años en la jurisprudencia que reconoce esto. En realidad el debate es sobre otras cuestiones u otros aspectos. Por eso destaco esto de que ya no se discute desde hace mucho tiempo la posibilidad de los daños y perjuicios, sino otras cuestiones que es lo que vamos a ver, que es lo que se discute en la jurisprudencia. Y digo esto porque en el nuevo Código Civil y Comercial del 2015, es decir, ya cuando teníamos el reconocimiento unánime de la jurisprudencia respecto de los daños y perjuicios, ahora en el nuevo Código, en el 2015, en la parte de filiación hay un artículo expresamente en la parte de las acciones y en la parte de la filiación extramatrimonial que es el artículo 587 del nuevo Código, que dice reparación del daño causado. Dice el daño causado al hijo por falta de reconocimiento es reparable, reunidos los requisitos previstos en el capítulo 1 del título 5 del libro tercero de este Código. Eso es lo que dice ahora el Código. Es decir que hay una norma expresa que reconoce el derecho de daño. Por eso hice esta aclaración anterior, porque esto que está ahora en el Código, más allá de ser expreso ahora en una norma, en realidad ya no estaba en discusión. Porque lo que dice el Código es el no reconocimiento de un hijo, habilita a reclamar los daños por los principios generales, cuando remita el título, etcétera, donde está legislado el tema del daño. Que como decía, eso ya a partir de la década del 90 no era una materia de discusión. Bienvenido en este caso y está como forma expresa. Pero digo, acá en el 2015, en el nuevo Código, lo que era necesario era legislar acerca de conflictos a circunstancias, que es lo que está en debate y que es lo que omite el Código y por eso que es aplicable toda la jurisprudencia de estos 30 años en relación a las cuestiones o a los problemas que se suscitan en relación a eso. Uno de ellos es el factor de atribución. Es decir, una cuestión que la jurisprudencia ha tenido que resolver, bueno, se aplican los principios generales, la responsabilidad civil, el daño, etcétera. Esto digo tanto antes como después del Código. Es decir, la única norma expresa es admitir los daños que ya no estaban en discusión. Ahí empieza el problema. ¿Cómo rige todos los aspectos que tienen que ver con los principios generales en relación a esto? Bueno, uno de esos aspectos es el factor de atribución en el sentido de que si los daños y perjuicios estaban basados sobre un factor de atribución objetivo o subjetivo, como sabemos puede ser objetivo o subjetivo, la responsabilidad objetiva, la responsabilidad subjetiva. La responsabilidad subjetiva estaría basada sobre el criterio de atribución subjetiva que es el dolo o la culpa. Y objetiva, obviamente, sin dolo y culpa. Como el nombre lo dice, objetiva, la responsabilidad objetiva. Bueno, en ese sentido, la jurisprudencia se puede decir entiende que el siempre estamos hablando en la en la en la filiación está basado en un criterio de atribución subjetivo. Por lo tanto, tiene que demostrarse el dolo o la culpa. ¿Esto qué quiere decir? Y es muy importante que para que a mí me puedan demandar por daños y perjuicios por el no reconocimiento del hijo, la persona tiene que saber de la existencia del hijo que tuvo un hijo y no lo reconoció voluntariamente. Ahí sería tolo. Deliberadamente no lo reconoció. O en el caso de culpa, que ahí es donde es un terreno mucho más discutido por la jurisprudencia, si la persona sospechaba, es decir, yo salía con una mujer y queda embarazada y me dice que yo soy el padre o que a lo mejor me dice yo puedo ser el padre. Digo en el sentido de duda en cuanto a que ella o yo o los dos reconocemos que otra persona haya tenido relaciones sexuales en ese mismo periodo. De manera tal que yo pueda, es decir, yo tuve relaciones sexuales, pero en realidad yo dudo si ese es mi hijo. Frente a esta circunstancia fáctica, la pregunta es si puede haber frente a una acción de filiación futura se da la prueba biológica y surge que soy el padre, si en ese contexto puede haber daño. Es decir, yo no reconocí porque dudaba. Esto es importante porque ese es el aspecto quizás más debatido en la jurisprudencia, esto de la culpa y en ese sentido la jurisprudencia entiende de que si la persona sabe la existencia de un hijo y duda de la existencia, duda de la paternidad, esa duda ya lo coloca en legitimado o pasivo en este caso para demandarse por daños y perjuicios. Es decir, coloca a la persona para hacer gráfico que tenía la duda en tener que recurrir al esclarecimiento ante esa duda y no a decir bueno, espero a ver si hay un juicio de filiación. Lo cual esto abriría una acción que no está en el código de fondo pero por digamos procesalmente se ha admitido una medida tipo autosatisfactiva de manera tal que el presunto padre digamos este porque cuál es el problema yo ante la duda puedo decir no, yo no voy a reconocer el hijo lo que yo quiero saber es si soy el padre si soy el padre lo reconozco bueno entonces yo tengo que tener un instrumento o una vía para sacarme esa duda ahí digo algunas situaciones han dado jurisprudenciales aunque no hay una acción específica en la filiación que como medida autosatisfactiva a los fines de yo someterme a una prueba biológica para esclarecer esta circunstancia frente a mi duda y esa acción está dirigida exclusivamente a establecer esta certidumbre de manera tal que si soy el padre voy y lo reconozco eso sería para la jurisprudencia el criterio o la postura que debe adoptar el que tiene la duda porque si después la madre en representación del hijo o el propio hijo le inicia una acción de filiación ante esa duda podría pedirle daños y perjuicios ese criterio mayoritario de la jurisprudencia es el caso de dudas digo mayoritario porque alguna jurisprudencia dice no, no si hay duda ya no ya no digo daños y perjuicios siempre hay acción de filiación es súper claro estamos hablando siempre en punto a que si yo en esa situación puedo demandar a la persona por daños y perjuicios y sin discusión la hipótesis que es más evidente y más clara de dolo si yo sabía la existencia del hijo y de liberar la madre me dijo vos sos el padre y yo sabía que soy el padre sobre todo un caso de situaciones de noviazgo o de convivencia ahí si se prueba en el juicio de filiación obviamente que yo sabía que había tenido un hijo mi pareja mi novia o con alguien que yo mantuve una relación afectiva claramente ahí hay daños y perjuicios es decir el criterio de atribución que ahora es unánime desde el punto de vista jurisprudencial pero allá por la década del 90 había habido una jurisprudencia en la cual decía no, no los daños y perjuicios prosperan aún frente a un criterio de atribución objetiva es decir independientemente que pruebe si conocía si sabía que tenía un hijo sino por tener un hijo ese criterio quedó se puede decir desactivado clara y correctamente porque en realidad si yo sostuviera la teoría de la responsabilidad objetiva para el daño en la filiación llegaría a sostener el absurdo de que en realidad el ilícito es tener un hijo y si no es un ilícito o sea el ilícito es no reconocer un hijo que tuve sabiendo que lo tengo es decir no el hecho de tener un hijo por lo tanto si yo desconocía que tenía un hijo para la jurisprudencia no hay posibilidad de que se demanda a esa persona por daños de hipercuiches eso está claro digamos y sería hoy unánime y no admitiría ninguna discusión que además se suma en el régimen ya ahora sí del código nuevo un argumento favorable a esto en daño porque fíjense que el artículo 1721 en daño del código nuevo cuando habla de los factores de atribución en responsabilidad civil dice la atribución de un daño al responsable puede basarse en factores objetivos o subjetivos punto en ausencia de normativa como sería el caso de la afiliación el factor de atribución es la culpa es decir subjetivo entonces acá tendríamos un argumento legal digamos que a favor de la jurisprudencia al decir que si nada dice la ley en filiación será un criterio de atribución en este caso subjetivo este y ahí es aplicable todo el problema jurisprudencial de lo que sería el 1724 es decir por eso digo todas estas fronteras o estas líneas de la culpa si sabía si no podía porque para probar a veces es fácil cuando hay una relación afectiva digamos pública notoria pero en otros casos puede resultar difícil la prueba ahí en el 1724 del nuevo código dice factores subjetivos son factores subjetivos de atribución la culpa y el dolo la culpa consiste en la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y la circunstancia de la persona el tiempo y el lugar comprende la imprudencia la negligencia la impericia en el arte o profesión el dolo se configura por la producción de un daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia por los intereses ajeno por eso estas son normas generales que es lo que la jurisprudencia tiene que interpretar diciendo bueno cómo juega esto en la filiación esto qué quiere decir tanto esta cuestión como la los otros aspectos que vamos a ver lo que amerita en este sentido lo que digo desde el comienzo es que debía haber un capítulo de específico de daños en la filiación porque hay muchos problemas que se presentan digo ya del caso jurisprudencial concreto digamos no teórico pero bueno en ese sentido la jurisprudencia tendrá un criterio vamos a decir individual un juzgado a decir bueno yo sigo este criterio este otro criterio en algunos temas como en este hay más o menos unanimidad pero en otras cuestiones se discuten o es más discutido los aspectos cómo sería aplicable ese principio general o esos principios generales acá a la situación concreta obviamente a falta de norma específica ese es un tema el otro la otra discusión en la jurisprudencia es con respecto a los rubros indemnizables también en el viejo sistema estaba la diferencia del rubro material y del rubro moral y entonces la jurisprudencia reconocía que la indemnización por daños a los por el no reconocimiento del hijo comprendía el daño moral el rubro del daño moral no el rubro del daño material porque eso iba por alimentos es decir que era otra cosa era alimento claro cuál es el problema de eso y ahí sí es me parece un problema jurisprudencial actual porque la jurisprudencia mayoritariamente sostiene que el daño es moral y no el daño material porque en este aspecto se traduciría en lo que sería una obligación legal de alimento que literalmente sería cierto pero cuál es el problema de esto de que los alimentos no pueden ser retroactivos no el daño psicológico ahora voy a decir con respecto a una pregunta en general no ahora voy a decir una cosa que tiene que ver con los rubros que está referido también al daño psicológico este decía el problema de que el daño material se canalizaría o el rubro del daño material se canalizaría a través de alimento es que en alimento tanto en el viejo código como en el nuevo no pueden ser retroactivos esto que quiere decir si se da una demanda de una afiliación por el no reconocimiento del hijo a los cinco años la acción judicial los alimentos es a partir de hacia adelante yo no puedo ir los alimentos de que nació si puedo ir este retroactivo de que lo pedí es otra cosa que inició la acción pero no es el caso lo que quiero decir es yo no puedo si yo no reconoce un hijo y la madre me demanda los cinco años de existencia del hijo ella no me puede pedir alimentos desde que nació o sea retroactivamente por esos cinco años eso es unánime en la jurisprudencia entonces como eso es así justamente debiera admitirse los daños por el rubro material porque no se contrapone con alimento porque si yo tendría por alimento la posibilidad de esta retroactividad si sería lógico que a mí me dijera no usted no puede superponer dos beneficios porque está cobrando por un lado alimentos retroactivos y por otro lado el daño material pero en este caso yo creo que debe proferir el daño material este contrariamente a lo que entiende la jurisprudencia mayoritaria digamos la jurisprudencia mayoritaria aplica literalmente este criterio de los alimentos porque parte de una presunción que es teórica y no práctica porque dice bueno si demandó a los cinco años la naturaleza de la obligación de alimento hace que no necesitaba alimento y en consecuencia por el alimento no puede pedir retroactivamente esta circunstancia literalmente podría ser válido pero en realidad muchas veces esa omisión de la acción tiene que ver con muchos aspectos económicos personales de la persona que digamos un montón de factores internos y externos que inciden en que puede haber iniciado o no una acción y por lo tanto no debería perjudicarse porque lo cierto es que si yo sabía que tenía un hijo y no lo reconocí no podría no debería poder liberarme de la obligación alimentaria por el hecho de que me diga bueno la madre lo planteó a los cinco años entonces el que me beneficie soy yo cuando que yo soy el que tenía el deber legal de reconocer el hijo ahí yo creo que la jurisprudencia tendría que avanzar hacia este tendría que avanzar hacia la hacia el daño material que en eso si bien no está todavía reflejado en la jurisprudencia digo estos seis años del nuevo código ahí podría ser aplicable el 1740 de la reparación plena digo el 1740 del nuevo código siempre en la parte de daño que dice la reparación del daño debe ser plena consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso sea por el pago en dinero o en especie la víctima puede optar por el reintegro específico excepto que sea parcial o totalmente imposible excesivamente no es abusivo en cuyo caso debe ser en dinero en el caso de daño derivado de lesión al honor la intimidad o la identidad personal el juez puede a pedido de parte ordenar la publicación de la sentencia o de sus partes pertinentes a costas del responsable esto todavía o la amplitud de esta situación todavía no no ha tenido impacto en la jurisprudencia actual este pero yo creo que abre la posibilidad a que se avance sobre todo en en el rubro de daño material que quiero decir el rubro de daño material que la madre me demandó a los 5 años me dice bueno yo demandó por daño perjuicio ahora vamos a ver cuáles son los rubros del daño moral obviamente este que es lo que se admite pero digo pero yo en estos 5 años este me dediqué exclusivamente a alimentar a mi hijo a falta del progenitor porque no había obligación legal y por lo tanto yo no lo podía demandar por alimento entonces como yo pagué los alimentos durante 5 años lo que pido es un reintegro a través como no puedo pedir de alimento por la retroactividad este pido un concepto de daño material que forma parte del daño por eso digo es importante esto que estoy señalando porque el problema en este tema es que como no hay ley o la ley dice es admisible los daños y perjuicios por el no reconocimiento del hijo eso y nada hoy es lo mismo porque no los problemas son estos que estamos diciendo por eso digo era importante que el legislador hubiera establecido situación específica derivada de los daños de los daños en el no reconocimiento porque es lo que la jurisprudencia discute y plantea en la práctica esa subjetividad digamos del operador que tiene que reclamar y esperar a ver si ese criterio del juzgado admite o no admite porque lo único indiscutible que se admite siempre es el daño moral siempre estamos hablando en la reclamación de daño en la filiación así que eso también ahí me parece que un tema que la jurisprudencia sobre todo en los planteos habría que tratar de cambiar esos criterios para buscar la reparación integral y ahí sí como alguien decía en la pregunta incluso con el daño psicológico que debiera ser también una posibilidad demostrada de esa circunstancia de la reparación pero digamos que en el criterio jurisprudencial actual no es o no ha sido admisible todavía estos rubros amplios sino en los aspectos que voy a decir del daño moral pero yo creo que habría que intentar para ampliar ese criterio de los rubros de la reparación como sería el daño psicológico y ahí también queda involucrado un aspecto todavía que no ha avanzado la jurisprudencia que es que el daño no solamente debe ser respecto del hijo obviamente porque estamos hablando de una acción de filiación sino también en avanzar en un daño autónomo respecto del otro progenitor en este caso de la madre porque fíjense que el daño hasta acá se focaliza en la idea de la relación paterno-filial en la jurisprudencia pero habría que pensar también paralelamente de que hay o puede haber un daño al otro progenitor como consecuencia de haber tenido que afrontar esta circunstancia unilateralmente y además tener que plantear eventualmente la acción de filiación con todo lo que eso significa etcétera etcétera y eso me parece pertinente en este caso quizás que todavía no hay ningún fallo en ese sentido aplicar esa legitimación activa autónoma de la madre con una aplicación por ejemplo de perspectiva de género más allá del hijo y sin perjuicio del hijo en razón de estas circunstancias y digo acá que es pertinente en perspectiva de género porque justamente de todas las acciones de filiación tanto en el viejo código como en el nuevo esta acción de reclamación de la filiación extramatrimonial es la que más se da en la práctica es decir que la hipótesis cuantitativamente cuantitativamente digo casi no solamente la mayoría sino casi la unanimidad cuando hablamos de acciones de filiación filiación por naturaleza la hipótesis es que el padre no reconoce al hijo el padre extramatrimonial porque las otras acciones impugnación de la filiación matrimonial impugnación del reconocimiento hay pero en relación a esta de las acciones de reclamación de la filiación en la cual la madre va en representación del hijo en los primeros años de vida es la acción más común entonces acá es donde se da la hipótesis fáctica muy habitual o muy común en ese en ese contexto y ahí me parece que habría que avanzar en ese en esos aspectos en esos rubros que todavía formalmente digamos como esto que decía de perspectiva de género no ha sido introducido en materia de de daños en la filiación más allá de eso de 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 los rubros de material o moral si nos vamos al daño moral entonces que es lo indiscutido que es lo indemnizable y ahí también la jurisprudencia se quedó en lo que serían los primeros precedentes porque lo que hay una animidad de criterio es que el daño está dado por no haberse el razón del derecho a la identidad haberse producido la inscripción registral que es parte de la identidad y el haber transitado sin apellido sin el apellido del no reconociendo obviamente es decir que estaría focalizado en el tema de la identidad en cuanto a lo registral porque digamos yo transité con esa identidad de padre desconocido en el caso y no he podido gozar o tener la posibilidad de tener el apellido derivado de esa identidad por eso es que la jurisprudencia resalta en atención a esto que cuanto mayor es el tiempo que ha transcurrido el nacimiento mayor es el quantum de la indemnización porque para la jurisprudencia no es lo mismo al año que a los 6 años porque a partir de los 4 comienza a aumentar mucho 4 años digo porque hasta los 4 años el niño no tiene una vida en relación se puede decir fuera del ámbito familiar no tiene una vida autónoma en ese sentido a los 4 años 5 años cuando empieza a ir al colegio ahí para la jurisprudencia aumenta el quantum del daño porque significa que esa persona ha transitado sin esa identidad en su medio de relación no solamente familiar sino externo y entonces en ese caso el monto no es lo mismo si es al año el juicio de filiación o si es a los 7 años de año o 12 años con más razón más todavía pero está focalizado en esta idea de haber transitado sin esa identidad en esa identidad registral ahora lo que no lo que habría que avanzar y eso está fuera de discusión digamos la identidad ¿no es cierto? lo que la jurisprudencia no avanzó es en esto del daño moral siempre es en algo que si en otros países por ejemplo en Brasil ya hace muchos años integra la posibilidad del daño que es el aspecto afectivo es decir allá por 1989 o sea después de ese primer caso que dije en capital hubo creo que habrá sido el segundo caso ahí no más de reparación del daño en capital este en en el caso este la cámara civil creo que era la sala F con un voto debo ser todos recordarán o recuerdan obviamente o ser que después estuvo en la corte profesor de familia está jubilado obviamente pero seguramente algunos han estudiado los libros de vos ser sanón vos ser cuando era camarista en uno de los primeros precedentes allá por el 89 ya cuando existía ese primer precedente tiene un voto en relación a esto que decía en realidad lo indemnizable no es el afecto o la falta de cariño que le dio el padre al hijo porque eso es subjetivo dice el amor o el afecto decía él respecto de un hijo uno lo puede tener o no tener y por lo tanto la ley no podría digamos condenar por daño en este caso por falta de cariño o falta de afecto y por lo tanto digamos ese argumento de vos ser que lo sostenía mucho de Manfamilia es un argumento que utilizó mucho la jurisprudencia durante mucho tiempo y por lo tanto decía no no es indemnizable esta falta de cariño de dedicación de afecto etc y yo creo que es un error porque justamente en Brasil el rubro más indemnizable claro nosotros hacemos hincapié vuelvo a repetir en la identidad esto de la inscripción lo del apellido etc que es obvio eso está en todos lados pero digo quizás a lo mejor el daño es mayor desde el punto de vista afectivo y yo creo que es totalmente indemnizable como rubro en el sentido y es cierto lo que dice José yo no puedo obligar a una persona que lo quiera un hijo eso es lógico ahora que eso no tenga una una posibilidad de reparación es otra cosa de hecho por ejemplo esta falta de afecto de consideración quizás en sentido extremo se puede ver pero que se da en situaciones como decía fíjense ustedes por ejemplo el caso de Maradona con respecto a ese hijo que él tenía que era uno de los herederos el hijo de Italia que en su momento allá por la década del 90 tuvo un juicio de filiación y se admitió el hijo ustedes recordarán que durante 10 años 12 años prácticamente hasta la adolescencia de él no sé si hasta la mayoría de edad incluso habiendo ya emplazamiento este el padre desconocía ese hijo públicamente y entonces decía yo tengo dos hijas hasta no hace mucho tiempo se recuerdan antes de Maradona decía yo tengo dos hijas el resto dice es una cosa que no no ahora decía cosas imposibles de decir o reproducir digamos yo creo que en ese caso hay daño porque fíjense pónganse en ese lugar es decir una persona que no solamente no fue reconocido por su padre en el caso tuvo que ir a un juicio de filiación en el juicio de filiación la ley lo admite y se prueba y públicamente el padre desconoce esa situación en ese contexto me parece que hay daño y no quiere decir que el padre tenga que quererlo como obviamente humanamente en todos los casos una persona tiene tres hijos y hay muchos casos que los quiere más un hijo que otro eso está bien no es una cosa que es contraria pero el hecho que yo quiera más un hijo no significa que me desentiendo de este tercero de este otro hijo lo que quiero decir es si yo durante todos esos años no me he ocupado de mi rol afectivo que tiene que ver con un régimen de comunicación con un régimen de hacerme cargo respecto de la crianza etcétera hay daño lo quiera o no porque hay padres que a los hijos no lo quieren pero se ocupan del hijo y me parece que ese rubro es tan importante como los otros porque tiene que haber una hay una obligación legal además en ese sentido y me parece que ese rubro no puede quedar restringido o limitado a esa voluntad del padre en este caso que quiera o no quiera ocuparse del hijo y me parece que eso es un rubro importante digamos a tener en consideración y eso me parece que los operadores jurídicos tienen que tratar de introducir porque las jurisprudencias reticentes va hacia el objetivo digamos la identidad estática digo la identidad estática porque esto también forma parte de una identidad dinámica fíjense que en familia ha avanzado mucho situaciones desde el punto de vista del rol de la socio afectividad o los referentes afectivos para generar relaciones jurídicas en el caso muy claro el progenitor es decir que la socio afectividad forma parte de una circunstancia de esa identidad la identidad dinámica que se construye en relación a esto y que fíjense que el decreto reglamentario 415 del 2006 el decreto de la ley 26061 de protección integral de derechos de niños niñas adolescentes del 2005 la ley vigente la 26061 que sería la ley de la niñez nacional vigente de hace más de 15 años al otro año en el 2006 se reglamenta que es el decreto reglamentario 415 del 2006 en el decreto reglamentario 415 en el artículo 7 se da un concepto de familia diciendo que a los fines del niño niña adolescente debe entenderse por familia no solamente con aquellas personas con quien está vinculada con vínculo de parentesco en forma legal indiscutible que sería la familia clásica es decir el rol que está basado en el vínculo estrictamente legal del parentesco normalmente en este caso sino que también debe comprender en el concepto de familia a aquellas personas que sin ser parientes han formado parte de su historia de vida personal o social que en los términos actuales sería socio-afectividad o referente afectivo que se conoce más es decir un vecino crió a un niño un vecino los padres trabajan todo el día y el vecino lo crió a un niño durante 7 8 años claro ahí no hay un vínculo de parentesco formal pero a lo mejor para ese niño ese rol afectivo de vínculo que se ha creado con el vecino tiene un valor a lo mejor mucho más importante que un pariente a lo mejor ese vecino tiene un vínculo mucho más importante que con un tío con un primo que es pariente y en ese sentido se avanza en la idea de que las relaciones de familia comprenderían o estarían también incluidas estas relaciones de socio-afectividad y eso es positivo y en este contexto por eso es decir pareciera que en el vínculo paterno-filial ese aspecto socio-afectivo del trato dedicación etcétera lo que sería lo dinámico lo diario pareciera que acá no tiene importancia cuando que debería ser más importante todavía y de mayor obligación para alguien que es el padre en este ejemplo que estamos diciendo por eso yo creo que hay que avanzar en esa idea de reclamar por el rubro digamos de el afecto de la falta de afecto pero no la falta de afecto porque no lo quiso por eso digo no es que tiene obligación sino en el sentido de ocuparse en los actos diarios de lo que sería ese aspecto dinámico digamos de esa historia de vida del niño que se desentendió obviamente imagínense porque uno dice a veces el padre y eso tiene que ver a veces con los roles preestablecidos y que ahí viene mucho esta diferencia cuando uno habla de en perspectiva de género del patriarcado pareciera que acá está vinculado el rol del progenitor o del padre en este caso a una cuota alimentaria cuando que en realidad hay un deber legal que más allá de lo patrimonial es lo extrapatrimonial que tiene que ver con la crianza etcétera etcétera entonces eso es como desentenderse de ese factor y que el progenitor quede sin ninguna responsabilidad y me parece que por por daño es claramente dada esta situación digamos de reclamo y volvemos otra vez fundamentado en ese 1740 que decimos ahora que es la reparación integral que tiene que ver con el derecho constitucional que se avanza hacia la idea de la reparación integral del daño y la no distinción entre un daño material y moral etcétera pero bueno ahí es como que hay que avanzar en la jurisprudencia que yo creo que ese avance tiene que ser más por el lado de los reclamos porque este oficio va a ser difícil digamos este también un aspecto que que se plantea en este tema por parte de la jurisprudencia es lo referente a a la conducta procesal del demandado en el juicio en el juicio de filiación es decir si si incide a los fines de la reparación del daño para el quantum este la conducta procesal del demandado esto es si en el juicio y esto es muy importante porque mucho en la mayoría de los juicios de filiación extramatrimonial el demandado bueno en primer lugar no reconoce el hijo que ya está esa primera conducta obligando a ir al juicio de filiación pero yendo al juicio de filiación ya propiamente dicho el demandado niega ser el padre y fundamentalmente niega someterse a la prueba biológica este dato es importante en la jurisprudencia es si el demandado aunque ignore que ha sido padre y vamos a suponer que desconoce que ha sido padre en realidad deberá ser el primero que ofrece la prueba eh favorable al esclarecimiento y no el ocultamiento es decir digo en un juicio de filiación la prueba biológica es determinante entonces el demandado justamente al negarse está ocultando una prueba fundamental en el proceso cuando que debiera ser él el primer interesado en aportar si tiene como objetivo esclarecer esa verdad en relación a esa filiación y entonces eh hay jurisprudencia que eso me parece interesante que entiende que a los fines del daño una vez que ha sido demostrada obviamente la filiación este incidiría en el cuanto la conducta procesal del demandado porque dice la jurisprudencia no es lo mismo que yo demandado por filiación voy al juicio me someto a la prueba y busco esclarecer el hecho a que si yo utilizo artilugios procesales válidos obviamente pero siempre como dilatorio incluso apelaciones eh o no aportar pruebas respecto de estas circunstancias y en ese sentido este hay jurisprudencia que entiende de que es este es importante analizar esa conducta del demandado para el monto de la indemnización cuanto más más dilatorio es mayor este monto se le puede fijar o establecer esto también en el aspecto extrajudicial porque hay muchos casos que no se que no es necesario un juicio de filiación porque las partes extrajudicialmente se someten a una prueba biológica y entonces el el demandado supuesto demandado este ya toma los elementos previo para evitar una acción de filiación ahí también si él se había negado extrajudicialmente se demuestra que extrajudicialmente ella le hizo saber de que era el padre y él lo desconocía etcétera después fue una acción de filiación y en la acción de filiación persistía esa conducta etcétera etcétera eso es mensurable a los fines de de la indemnización para 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 un sector importante de la jurisprudencia que yo creo que es es válido porque más allá de que obviamente es un derecho de la persona a plantear todas las acciones y recursos y medidas que entienda pertinente en el proceso hay algunas que claramente son conducentes a esa a esa situación digo esto en filiación es muy importante porque viene una mujer y me dice a mí vos sos la madre el padre de de mi hijo usted imagínense si yo no la conozco a esa mujer voy a ser el primero que me voy a la prueba biológica porque estoy seguro que no he tenido relaciones sexuales con esa persona entonces el interesado frente a una situación extrajudicial o judicial ya propiamente dicho si hay una acción judicial y resulta que yo no la conozco a esa mujer imagínense que eso es el primero que voy a aportar la prueba en ese sentido en segundo lugar la conozco a esa mujer segunda hipótesis y yo reconozco o sé que tuve relaciones sexuales pero a la vez digo esta persona también salía con otras personas es decir yo tengo la duda digo puede ser hijo mío pero también puede ser no ser hijo mío en ese caso de duda también el demandado es el primero que ofrece la prueba porque si yo dudo si ese hijo dudo que ese hijo es mío yo creo que mi actitud procesal va a ser favorable a aportar toda la prueba entonces llegamos a la tercera hipótesis que es cuando el demandado no aporta pruebas se niega la prueba biológica que es la prueba más importante en ese tercer caso yo creo que el demandado de lo único que está seguro es que es su hijo porque no se me ocurre a mi otra otra situación porque si yo en ese proceso no utilizo los elementos que están a mi favor respecto de la prueba es porque indudablemente yo tengo una certeza respecto de esa afiliación entonces no me parece arbitrario digamos que en este caso la jurisprudencia tome en cuenta esa conducta procesal porque es lo lógico y esperable en toda esa situación dice la representación del hijo queda en manos de la madre que no solicita estos rubros lo hace tarde se podría luego con la mayoría reclamar esto sí se podría reclamar pero no hay acciones en ese sentido eso también es importante que después podría el hijo reclamar por derecho propio porque también es cierto en razón de esta pregunta que la mayoría de los casos de resarcimiento por daños en esta hipótesis de la filiación extramatrimonial la que va es la madre en representación del hijo si en la mayoría de los casos estamos hablando de que va la madre en derecho obviamente por la responsabilidad parental antes por lo que era patria potesta iba en representación del hijo excepcionalmente en cantidad me refiero hay hipótesis que vaya por derecho propio el hijo pero bueno acá la madre por eso digo también estaría en esa pregunta la hipótesis que pasa si la madre en el juicio de filiación hizo juicio de filiación pero no reclamó daños y perjuicios como en muchos casos se da ahí también yo creo que el hijo después podría reclamar ya por derecho propio ese también es un intento que no se ha hecho por parte de los operadores jurídicos que puede darse digo esto porque también cuantitativamente si uno ve los casos de filiación extramatrimonial que son cuantitativamente muchos un porcentaje diría menor se reclama daños y perjuicios o sea no es que es habitual reclamar la acción de filiación y los daños de perjuicio obviamente a veces no hay daño porque como decía una responsabilidad objetiva en el sentido de que hay muchos casos que se tiene la acción de filiación y el padre sabe ahí se enteró que tiene un hijo ahí no hay posibilidad de daño y perjuicio pero en muchos otros casos sí y la madre no reclama la madre no tiene obligación de reclamar por eso digo ahí el hijo después por derecho propio podría intentar intentar frente a una acción de filiación previa que se obtuvo el emplazamiento daños y perjuicios sí hay una pregunta que dice ¿está legitimado para reclamar los daños del progenitor cuando es la madre la que pone el apellido de otro al menor? acá hay una aclaración que en relación a esa pregunta hay una aclaración que es importante tener presente aplicable a todo esto que estamos diciendo así como decía que existen distintos criterios de la jurisprudencia respecto a aspectos que estamos viendo hay también algo muy llamativo de la jurisprudencia convalidado en el nuevo código porque fíjense que el 587 está de daños la norma expresa está dentro del título de acciones de filiación extramatrimonial previendo esta hipótesis que fue la hipótesis de 1988 la primera que fue un avance en ese momento pero es como que la jurisprudencia salvo excepcionales situaciones se quedó en esa hipótesis en el daño pero el daño y volvemos a través de la reparación integral conforme a los criterios constitucionales se podría andar en muchas otras situaciones fácticas de la filiación por ejemplo cuando ha ocultado la filiación y en este ejemplo que dice decía alguien recién incluso fíjense que hay una hipótesis de que constituye un delito penal y que es muy común que la gente lo haga que es el reconocimiento complaciente es decir un hijo está encripto como de padre desconocido o sea tiene una filiación materna solamente bueno a los 4 o 5 años la madre va a convivir con una pareja y entonces la pareja va al registro civil y lo reconoce lo que se llama reconocimiento complaciente es reconocer un hijo como propio sabiendo que no lo es fíjense que eso es un delito penal porque en el código penal el delito es su presión y su posición de estado civil es reconocer como propio un hijo sabiendo que no es propio eso es un delito y sin embargo para la gente digo para la gente en esta circunstancia sociológica muchas veces la pareja va a reconocer y entonces pareció un acto de bien porque dice bueno se hizo cargo de un hijo que no era no no eso a más es un delito está mal porque yo hoy tengo hoy hace tiempo tengo los medios los recursos para hacerme cargo de un hijo sin falsear esa realidad biológica que es por ejemplo adopción adopción de integración más específicamente progenitora fin ahora el nuevo código es decir yo tengo otras instituciones porque y por qué digo esto porque en el código originario en el código penal originario el delito penal requería un elemento objetivo y subjetivo es decir era no reconocer un hijo como propio ajeno sino que además debía tener elementos subjetivos causar perjuicio ¿por qué? porque el código penal cuando se sancionó allá por 1920 creo que era 1919 o 1920 solamente existía la afiliación por naturaleza no existía la afiliación por adopción ni menos las técnicas de reproducción humana existida entonces yo de la única forma legal no existía el derecho a la identidad no existía nada de la única forma que yo me podía hacer cargo de un hijo de una de un niño en este caso era reconocerlo como si no si no estaba reconocido entonces era un acto de bien que se veía que en este caso bueno yo fui y reconocié un hijo que no es mío pero es como que asumió la paternidad etcétera todo eso en ese contexto sociológico era válido desde el punto de vista cultural legal etcétera y entonces el delito penal era causar perjuicio es decir si yo iba y le sacaba a la madre por ejemplo el hijo y cometía un ilícito reconociéndolo como propio robándole el hijo ese era el delito este pero en el año 93 93 o 94 la figura penal me refiero al código penal cambió el tipo porque se sacó correctamente el elemento subjetivo y quedó solo el elemento cuál es el elemento que estamos diciendo que constituye el delito de supresión o suposición de estado civil reconocer como propio un hijo que no es sabiendo que no lo es obviamente porque ya hay la adopción entonces yo tengo que ir por el camino eventualmente de una adopción pero bueno hay muchos casos que se da esta situación entonces por ejemplo ahí yo creo que hay daño porque mi hijo 7, 8, 9 10 años y dice vení que te vamos a contar esta historia me dice el padre tu padre biológico cuando vos naciste desapareció yo es mal le dije a él que vos sos el hijo y no desapareció muy bien a los 4 años como tenía yo conocí a esta persona mi pareja que además ejerció el rol de padre yo tengo como hijo un buen vínculo con esa persona porque ejerció el rol de padre etc y entonces fue al registro civil y te reconoció fíjense que eso para la persona implica una afectación a la a la identidad porque más allá del afecto que pueda tener puede reconocer en ese padre digamos reconociente el rol de padre decirle padre pero la realidad es que falció esa identidad porque el adolescente el niño adolescente después mayor de edad en algún momento le decía sí bueno pero vos fuiste a reconocerme como padre y no sos mi padre biológico ¿cómo hace esa persona para explicarle eso? sí tuvo un fundamento afectivo ético valio que no se desconoce ni tampoco lo desconoce el hijo pero dice en realidad la realidad es que él fue a reconocerme como hijo como padre biológico entonces mi vida de relación o yo no explico esta situación digo bueno que nadie me pregunte esto o en mi vida de relación decir tu padre sí te explico cuál es la historia de mi padre mi padre en realidad no es mi padre el que figura como padre sino que la historia así implica todo una o sea construir un vínculo y una realidad sobre una ficción aparte sobre una situación totalmente contraria a la realidad yo creo que ahí está el daño en esta situación porque vuelvo a repetir hay otros instrumentos legales por la cual yo puedo fíjense en la adopción de integración que es mucho más fácil que una adopción común justamente la adopción del hijo del cónyuge del conviviente claro pero dice la gente bueno pero una adopción tiene que ir a una acción judicial y acá me voy al registro civil mañana y ya está y sí pero el problema es que vuelvo a repetir no solamente que es un delito sino que además es un falseamiento a esa realidad y me parece que ahí hay o puede haber daño y es como que en eso no se ha avanzado mucho en daño o sea la hipótesis jurisprudencial que quedó como de aplicación y que convalida el código es bueno el que tuvo un hijo extramatrimonial y no lo reconoció obviamente es la hipótesis más común habitual e indiscutible pero hay o debe haber otras hipótesis fácticas que se falsea esa identidad misma y que es y debe ser susceptible del daño o el ocultamiento de un progenitor respecto de la afiliación yo le digo a mi madre ¿quién es mi padre? no, no tu padre murió dice cada vez que le pregunto le digo ¿quién es mi padre? murió y resulta hablando del caso jurisprudencial resulta que a los 10 años dice mamá me enteré que mi padre es este que vive en la otra cuadra todo el barrio dice que yo soy el hijo de él y le dice la madre está bien te voy a contar cómo es la historia frente a esa situación me parece que hay daño a la identidad en este caso el niño por derecho propio no en todas las situaciones automáticamente porque a veces el ocultamiento tiene que ver con una circunstancia psicológica que es razonable en la cual habiendo atravesado una relación traumática por ejemplo violencia o situaciones en donde no quiere hablar de eso en este caso la madre eso me parece es válido a los fines del año digo no no me podría reclamar porque digamos yo justifico esta circunstancia en este caso no para ocultar a la persona deliberadamente sino porque a mí me genera en aspecto personal una situación digamos traumática ahí estaría justificado para mí este sí eso de la pregunta también avalan el nuevo código en el tema de la inscripción en el registro civil fíjense el creo que el 583 la inscripción de padres desconocidos dice el 583 dicen cuando se va a inscribir un hijo extramatrimonial digo extramatrimonial porque si el hijo es matrimonial la inscripción de la maternidad produce el reemplazamiento de la paternidad o sea en realidad el marido no legalmente no reconoce ningún hijo no hay acto de reconocimiento porque en la filiación matrimonial el cónyuge o el marido en este caso que estamos diciendo quedan plazados por presunción legal es decir los hijos nacidos de la celebración del matrimonio hasta los 300 días posterior a la disolución anulación etcétera se presume que son hijos del marido o del cónyuge en este caso más ampliamente con lo cual formalmente yo si estoy casado y mi mujer tiene un hijo la inscripción de esa maternidad produce de pleno derecho el emplazamiento de la paternidad mía del marido o sea que yo no me tengo que ir al registro civil a reconocer el hijo el reconocimiento en el caso de la extra matrimonial esto que estamos diciendo cuando no hay presunción entonces yo tengo que ir a reconocer un hijo en estas condiciones o en esta situación bueno en el 583 se va a inscribir la maternidad de supuestamente padre desconocido entonces dice en todos los casos en que un niño o niña aparezca inscripto solo con filiación materna el registro civil debe comunicar al ministerio público el cual debe procurar determinar la paternidad y reconocimiento del hijo por presunto padre dice a estos fines se debe instar a la madre a suministrar el nombre del presunto padre y toda información que contribuya a su individualización y paradero la declaración sobre la identidad del presunto padre debe hacerse bajo juramento previamente se hace saber a la madre las consecuencias jurídicas que derivan de una manifestación falsa justamente esto tiene que ver con reafirmar el derecho del niño a tener esa identidad por lo tanto la ley coloca en el caso del registro civil la obligación de tomar los recaudos para esa circunstancia entonces ahí es donde todavía no aparecieron reclamos de daño por esta circunstancia que en muchos casos debieran aparecer en otros casos no porque podría estar justificado vuelvo a repetir o la misma madre el padre desapareció hay muchos casos y no sé dónde está y obviamente este no va a haber daño pero digo hay que ver las circunstancias particulares y específicas y es como que ahí el daño no entró y solamente entró en lo que hace el padre no reconociente que fue esa primera ese primer precedente pero como que ahí quedó y en otras circunstancias muy excepcionales se admitió por ejemplo en el 2013 jugado en Córdoba siempre en punto al daño se determinó que era responsable por el daño ocasionado a su hijo la progenitora que haya atribuido una paternidad falsa pues incurrió en una actitud culpable al mantener una relación extramatrimonial y engendrar un hijo que luego atribuyó a su marido esta es una hipótesis mucho más común que muchas veces sabe que no es el hijo el marido y entonces sabe que es un tercero ahí también el daño como que no entró salvo en este que estoy leyendo que dice Máxime cuando transmitió al niño esas cuestiones perturbándolo en su infancia y a punto de nombrarle la inquietud de conocer científicamente su identidad a la edad al adulte etc ese fue un caso de Córdoba en el 2013 otro también acá de la sala B del 2014 al año anterior del año posterior digo que estableció que una mujer que lo ocultó a su conviviente con quien tenía un hijo anterior que era una niña nacida durante la convivencia y reconocida por este último no era hija suya debe responder por las consecuencias dañosas derivadas del hecho pues ese silencio ajena a la moral y a las buenas costumbres conllevó un ataque a la buena fe a la confianza de aquel etc etc pero esos son casos muy excepcionales que por eso digo ahí habrá que ver en circunstancias concretas por decirlo no automáticas porque vuelvo a repetir el ilícito no es tener un hijo extramatrimonial a ver para que se entienda yo estoy casado el ilícito no es la infidelidad el tema que estamos analizando es si habiéndose producido esas circunstancias deliberadamente yo sé que ese hijo no es aquel a quien se atribuyó y ahí es otra cosa porque ahí si uno puede plantear una situación como se ha planteado excepcionalmente la posibilidad del daño también hay una situación donde no entró el daño que es la impugnación de impugnación del reconocimiento de la filiación extramatrimonial esto que decía es común que una persona por ejemplo vaya a reconocer un hijo que no es propio sabiendo que no es propio porque si yo voy y reconozco e ignoro obviamente estoy amparado por la buena fe sería lógico que me manden por daño pero yo fui a reconocer un hijo sabiendo que no era hijo mío y ahí debiera haber daño porque esa persona falseó esa identidad pero se presenta una situación más avanzada todavía en la jurisprudencia donde no entró el daño que ese reconociente después como se separa de la madre pretende impugnar la filiación y entonces se presenta a la justicia y yo vengo a impugnar el reconocimiento de la filiación porque en realidad este hijo que yo lo reconocí lo reconocí porque yo era la pareja de la madre y entonces ya como tenía un hijo de 3 años y no tenía padre fui y lo reconocí pero en realidad ahora que yo me separé impugno bueno ahí viene todo el problema sociológico que decíamos construir sobre la base de la ficción porque esto puede ser tanto por el hijo tanto por la madre o tanto por el propio reconociente y ya son problemáticas que ya no se pueden ya empieza a construirse toda una situación de problema ahí fíjense que tiene que haber daño sí el plazo que la ley establece en 593 de dos años pero de la impugnación del reconocimiento de la filiación extramatrimonial pero ese el plazo es un año ahora antes en realidad era dos años ahora un año todo significó un año siempre que no sea el propio hijo a mí me parece que ese plazo de un año de todas las acciones es inconstitucional porque y en el régimen anterior hubo declaraciones de inconstitucionalidad con respecto al plazo porque me parece que en punto a la realidad biológica no puede haber plazo por lo tanto este menos un año porque un año es muy breve además pero bueno formalmente las leyes establecen las acciones de filiación salvo que el que impugna sea el propio hijo ahí lo puede hacer toda la vida cualquier otro tercero que tenga un interés legítimo tiene dentro del año y eso me parece que no este que en el contexto actual digamos y teniendo en cuenta los derechos en juego no debiera ser sometido a plazo pero bueno formalmente existe un un plazo de caducidad digamos que la ley dice de un año pero ahí es donde tiene que entrar también el tema de daños porque son todas digamos derivaciones de la afectación a la identidad en distintas dimensiones o en distintas realidades y no y no reducirlo a ese hecho que reduce la jurisprudencia y ahora también en el código a esta hipótesis única también hay una situación que el demandado muchas veces plantea que es en los daños y perjuicios para eximirse de los daños alegando la supuesta demora de la madre en iniciar la acción de filiación e incluso demandando a la madre por daño por haberle ocultado eso es decir en los juicios de filiación la madre me demanda los 5 años en representación del hijo pero en el expediente se prueba que yo me enteré que tenía un hijo con esa demanda y la madre reconoce que no me hizo saber que yo tenía un hijo y a los 5 años me hace un juicio de filiación en ese caso hay situaciones donde en esos expedientes el demandado que se somete a la prueba y dice yo desconocía al ser el padre por eso no lo reconocí obviamente y no hay daño al revés él pide el daño por el haberle ocultado y la jurisprudencia no ha hecho lugares en esos casos yo creo que ahí habría que ver porque es un ocultamiento en este sentido en la medida en que haya sido deliberado e injustificado pero ahí digamos todavía no ha entrado no ha entrado la hipótesis de daño en la digamos en la en la jurisprudencia tampoco en la hipótesis de haber demandado o haber iniciado la acción de filiación después de mucho tiempo porque el padre dice bueno la madre inició a los 7 años cuando debió iniciar al comienzo no en realidad la madre no tiene ni una obligación de demandar por filiación la madre lo que tiene obligación es hacer saber al padre que tiene un hijo el que tiene la obligación legal de ir a reconocer a ese hijo el padre por lo tanto la madre tiene obviamente la acción de filiación pero ni el hijo ni el padre le pueden demandar a ella la demora porque justamente el incumplimiento es de otro como me va a colocar a mí en una obligación porque el padre no reconoció que yo tenga que ir a tribunal a la justicia me tenga que ir a los dos tres meses yo creo que la madre no tiene ninguna obligación de iniciar la acción de filiación tiene el derecho y por lo tanto si lo inicia al año a los cinco años a los diez años a los quince años es totalmente irrelevante a estos fines pero bueno a veces la jurisprudencia dice como que demoró la madre sí demoró pero no es una obligación me parece a mí que es otra cuestión que se plantea respecto de esto digo en esto porque muchas veces se dice bueno como inició a los doce años no puede reclamar daño porque su demora ha hecho de que para mí eso debe ser irrelevante por lo tanto no podría haber perfectamente daño aunque la acción lo haya hecho a los doce trece años y aunque pudiera haber hecho la acción antes por eso digo creo que este creo que la no hay obligación legal de la madre a iniciar un juicio de filiación este porque si no lo colocaría al que omitió esa conducta en una situación favorable porque le traslada al otro la obligación la madre este cumple su deber legal con reconocer al hijo e informar al padre en este caso que tiene un hijo y se terminó su obligación este digo esto también porque hay hijos que han hecho por derecho propio ya siendo adolescentes o mayores de edad y han pretendido atribuir a la madre que no hizo el juicio de filiación y no yo creo que no hay no hay ninguna posibilidad de atribuir ningún tipo de responsabilidad o de incumplimiento porque este reitero en esto me parece que es un derecho y no una obligación o sea a ver otra pregunta no sé si alguien generalmente la la acción de daño y perjuicio si quieren levantar la mano si alguien quiere levantar la mano para hacer la pregunta por micrófono puede levantar la mano y yo se los voy habilitando aviso solamente para que tengan esa opción ahí Matías te habilito el micrófono que sos el primero que levantó la mano hola que tal como le va doctor me escucha si que tal Matías bien voy a preguntar ese papá que está a sabiendas que no es el padre biológico lo reconoce como tal de alguna manera él debería impugnar la paternidad cosa que si no lo hace y la que termina impugnando la paternidad es la mamá este papá no queda sujeto como padre putativo o con algunos derechos porque el ínculo emocional ya está hecho claro lógico lógico es que justamente justamente lo que tenemos que distinguir es que yo tengo otros instrumentos legales por ejemplo progenitor afín para ese vínculo por lo tanto y en ese contexto fíjense que muchas situaciones donde se ha impugnado la filiación el que no era el padre biológico por ejemplo puede mantener una obligación alimentaria o tener la obligación o el otro digo el derecho de llevar el apellido de él porque ahí ha habido como vos decís un vínculo afectivo y está claro pero que se debe canalizar por los respectivos aspectos que hacen independientemente de esta cuestión acá el punto es que yo no se controvierte el aspecto afectivo y el encuadre que pueda tener y por eso digo la opción de integración un claro ejemplo donde yo puedo recurrir a esto sin falsear la realidad biológica acá el problema es cuando yo recurro a falsear esa realidad biológica deliberadamente porque esto en el origen de hace 100 años digo no había otra alternativa entonces bueno ahí estaba entendido o justificado hoy hay hoy digo ya hace tiempo hay instituciones por las cuales yo puedo crear un vínculo en ese sentido y por lo tanto no no llevar a esta conducta deliberada que además por eso digo constituye un delito penal este tener incluso derecho a heredar como hijo putativo porque ya no 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 claro no no en el caso del derecho hereditario si ese hay vínculo porque por ejemplo si yo lo adopté en adopción de integración ahí sí heredo no o sea que mi cliente por ejemplo no fue adoptado ni por integración el padre digamos tampoco hizo la impugnación nada entró por la vida de una persona y se fue como si nada dijo bueno yo no soy el padre hoy no tengo ganas de ser papá porque hoy se me plantó que no exacto exacto ahí en ese sentido lo único que yo en ese ejemplo puedo decir lo único que yo tengo que avalar es que ese padre no es el padre biológico pero el derecho puede hacer nacer y de hecho lo hace nacer en muchos casos obligaciones en razón de haber ejercido el rol de padre el rol afectivo que eso es otra cosa y es válido y que además hace al derecho del niño en este caso porque como voy a decir no se puede desentender porque un día dijo bueno yo durante siete años fui lo reconocí y a los siete años como me peleé con la madre digo impugno suponiendo que paso de todo el plazo que declaro la inconstitucionalidad etcétera en realidad ahí la impugnación está bien en el sentido de que si ese no es el padre biológico es correcto que la ley acá hay una falsedad ideológica o sea hay que desplazar a este padre en el sentido de lo biológico pero no significa que yo haga nacer en razón de la socioafectividad y como referente afectivo derecho y deberes en razón de esta circunstancia haber ejercido el rol de padre que ahí es donde hay que avanzar en ese contexto o en esa situación daños psicológicos daños hiper sí además de los principios generales de los daños exactamente pero daños morales por el uso de entrar a la vida de una persona e irse como si nada porque si exactamente diez años ejerciendo como papá putativo o sea haciendo falacias mentiéndole sobre sus orígenes y un día hoy quiero no ser entonces hoy me peleé con la mamá y me fui exactamente ahí el rubro que tiene que entrar que no entró es daño o sea que porque como decir todavía en pañales como que para sí sí y hay plazo para claro porque porque el punto sabes cuál es de distinguir estos aspectos es que yo no pueda construir un vínculo sobre la mentira porque muchos dicen bueno en realidad como ya es el padre de esto no se habla y entonces volvemos a la vieja ideología de que bueno me tocó este yo no tengo que preguntar a quién por qué acá el punto es distinguir esta situación y no significa esto desplazarlo de sus obligaciones legales etcétera lo único que yo digo este no es el padre biológico que figura acá en la partida de nacimiento que el padre biológico por una falsedad ideológica lo cual no quiere decir como vos decís que entonces mañana impugnó y se fue y pasó a ser un tercero ahí hay que avanzar sobre eso porque hay una construcción de un vínculo entonces yo puedo ir por alimento por atribución de la vivienda por daños y perjuicios etcétera etcétera bien ahora tenemos a María de la Paz que también estaba levantando la mano María estoy solicitando que actives el micrófono hola ahí está muchas gracias mi consulta es la siguiente que por lo que estuvo hablando tengo una idea pero quiero confirmarla en un caso que se inició por filiación en el 2015 por temas económicos etcétera etcétera la madre no impulsó más el expediente pero había llegado a mandarle una carta documento al padre en donde el padre sobre la misma carta desconocía tanto a la hija como a ella en ese caso entonces ya está prescripto según el plazo que se le aplicaría el reclamo por daños verdad o sea es lo único que como prescripto en el expediente porque el padre claro porque en realidad el daño en realidad el daño de lo que estamos hablando de la filiación le corresponde si hay emplazamiento o sea está condicionado que yo procesalmente como se plantea se plantea normalmente al iniciar la acción de filiación es válido pero en realidad para que para poder hablar de daño en el contexto que estamos hablando primero hay que demostrar la filiación entonces está condicionado al emplazamiento por eso no hay prescripción en ese sentido del daño porque no hubo emplazamiento claro recién una vez que se haga la prueba de ADN o yo lo intime y se niegue o lo que fuere ahí empezaría a correrle el plazo el plazo de qué el plazo para poder digamos yo estoy pensando en el plazo de prescripción para iniciar el daño desde cuándo podría contar no 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 nunca va a prescribir eso en tanto yo no tenga hasta no tenga hasta que no tenga digo la sentencia de filiación perfecto porque todo esto es previo perfecto no corre yo esto lo puedo utilizar a los fines del daño después si yo le mandé hace 5 años una carta de documento esto que vos decís podés utilizarlo él desconoció etcétera todo eso es válido para el daño en ese punto ahí en la que hace una de las preguntas también hay en un pdf el libro mío que se llama Derecho de la Familia de Editorial La Ley que está también en forma virtual lo pueden buscar ahí hay muchas jurisprudencias que está citado en el tema de daño de la filiación casos de jurisprudencia así que eso lo pueden sacar de la misma forma también en la el instagram mío es nestor.e.solari que subimos información sobre distintas actividades y eventos etcétera sí Silvina no sé si hay otra que tiene otra pregunta no Elsa sí qué tal buen día muy buena su clase muy interesante la pregunta es la siguiente en el caso de un padre biológico una madre que no lo es y que se presta digamos para inscribir a un hijo que sabe que no es suyo este y bueno el tema es el siguiente eso es algo muy viejo ese hijo se entera en este momento tendrá unos 70 años y quiere conocer a su madre finalmente la conoce su madre biológica que cuando lo parió tenía 14 años este sí entonces él podría hacer una digamos una acción de filiación o el propio hijo sí sí porque el propio hijo tiene durante toda la vida no hay digamos caducidad ni nada es una acción impregnistible digamos sí el hijo la puede hacer durante toda la vida cualquiera de las acciones de filiación solamente el hijo por derecho propicio porque todos los otros tienen un plazo de un año ajá en este caso la madre supongamos la madre biológica hubiese tenido un año digamos formalmente hubiese tenido un año salvo que hubiera planteado una cuestión de inconstitucionalidad o inconvencionalidad sí ajá está bien no no quería saber eso porque no 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 me quedó muy claro y por último sería algo muy engorroso porque ambos tanto el padre biológico como esta persona que figuró como la mamá digamos están fallecidos y si esta persona tiene 70 años pero puede puede hacer una afiliación post-mortem patric ajá puede demandar a los herederos del padre o la madre ajá perfecto no hay problema implicaría un tema de ADN y toda esa cuestión digamos sí sí depende porque puede haber exhumación del cadáver también ahí se hacen esos casos digamos que tendría posibilidades el tema es que lo quisiera ejercer digamos si lo puede ejercer claro lo puede ejercer contra en este caso los herederos si el padre falleció ah perfecto bueno muchísimas gracias muy amable no por favor gracias a usted gracias ahora tenemos a Mirta que está levantando la mano ahí tenés para activar el micrófono Mirta buen día doctor bueno un gusto poder escucharlo como siempre mi duda es concreta y tal vez no lo entendí el paso desde tener el juicio de filiación o sea desde estar el empeasamiento para reclamar el daño no es de dos años o ahora es de un año eso fue lo que me confundió no no dos pero ahí el tema es en la pregunta que decían antes estaba dado cuando la acción la hace la madre lo que acá estaría en juego es la posibilidad que todavía no se plantea es que el hijo haga por derecho propio y entonces ahí no regiría los plazos de prescripción o podría plantear pero si la madre son dos años sí ok pero yo creo que el hijo después por derecho propio podría en esta circunstancia que decíamos antes perfecto muchas gracias no sí milagros ahí te estoy solicitando que actives el micrófono estaba tomando apuntes sí 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 qué tal bueno primero bueno gracias por la por la charla yo a usted lo conozco de haberlo cruzado varias veces en la facultad yo soy una penalista nata hecha y derecha así que voy a hacer preguntas que tal vez para el resto de la audiencia vayan a ser ultra básicas pero se me fueron ocurriendo en la conversación ¿qué pasaría en el caso de un padre o sea estamos hablando de filiación reconocimiento de filiación hay un padre que reconoce la paternidad o la filiación respecto del hijo y por diferentes motivos el padre de alguna manera no no permite la vinculación con sus del niño con los abuelos por ejemplo entonces ahí no habría también daños de alguna manera tal vez tal vez los padres tal vez los abuelos por una cuestión de no meter problemas familiares o lo que sea no lo hace pero yo me imagino que eso incluso hasta tiene prescripción porque eso o sea es te dura toda la vida es como un daño psicológico exactamente es continuo claro no aclaro acá el tema que estamos tratando es los daños por el no reconocimiento voluntario pero hay otras situaciones de relaciones familiares que puede haber daño en esto puedo decir que no ha entrado lamentablemente todavía en la jurisprudencia la posibilidad del daño por este impedimento de la falta de comunicación claro claro bueno no es todavía o no se asocia directamente con daños y perjuicios hay acciones para lograr el restablecimiento del vínculo etcétera pero ahí también debería entrar el tema de daños pero por eso digo es otro tema claro lo mismo que fíjense en algo mucho más visible que a mí me llama mucho la atención en el caso de violencia familiar o de género en particular en violencia de género no se asocia obviamente la víctima que lo que quiere primero las medidas cautelares que tiene toda la ley de violencia ya sea la exclusión no acercamiento etcétera que el ABC como para salir de esa primera etapa pero fíjense que no se asocia todavía y ahí el daño es muy importante no solamente físico sino psicológico no se asocia con daños y perjuicios porque si uno va los expedientes judiciales de daño incluso por violencia de género no es correlativo con demandas por daño que yo creo que es lo más importante es la medida obviamente del cese eso está claro en el aspecto personal digamos de la preservación de la víctima en este caso respecto del agresor pero yo no sé si los operadores jurídicos es como que no sé si no asesoran porque la víctima en un momento no se me no me parece que no quiera reclamar daños al contrario pero sin embargo todavía no ha entrado eso en la práctica judicial claro y la segunda pregunta que tengo relacionada con eso que se me ocurre digo porque son casos que para mí están íntimamente relacionados en realidad con lo que estamos viendo si bien se desvían un poquitito pero tienen que ver con lo que yo veo en la materia penal en el día a día y es también a veces que pasa cuando precisamente por alguna cuestión hay un conflicto de reconocimiento de la afiliación o de la paternidad digamos y más allá de todo ese barullo con o sin reconocimiento digamos muchas veces pongamos que es el caso de la madre la que tiene el hijo y es el padre el que se niega a reconocerlo o están en esa discusión hay situaciones o de violencia o de diferentes motivos que hacen que la madre no quiera pero porque está pensando en preservar al hijo en que no tenga contacto con los abuelos paternos por ejemplo digamos porque viene en un entorno también violento y familiar y en el medio tenés encima tal vez que tal vez el padre reconoció hizo el reconocimiento de afiliación pero pongamos que lo hizo el reconocimiento preserva ahí el interés superior del niño porque yo entiendo que tiene derecho a conocer a sus abuelos o más allá del padre también pero si es un ambiente tóxico o violento ¿cómo se soluciona eso? si ahí por el punto de daño tampoco se ha planteado esas situaciones con terceros no progenitores terceros me refiero familiares que ahí también podría ser válido ya sea o el ocultamiento o la no comunicación o contacto como voy a decir podría plantearse pero bueno en la práctica todavía no ha entrado ese por eso digo ahí en las relaciones de familia el tema de daño y en esta situación es justificable y más todavía en violencia es como que el derecho de daño ha sido muy ajeno cuando yo creo que muchas veces la reparación del daño es a través de los daños y perjuicios porque no hay otra acción de otra institución que me dé esa posibilidad para entre comillas para reparar pero bueno eso me parece que tiene que ver con con los operadores jurídicos este en cuanto a la a instar porque yo creo que esto va a ser viable porque no es que la jurisprudencia dice que no el tema es que no se plantea que es lo llamativo ¿no? Bien ahí Gabriela también tiene una pregunta Sí Buenas tardes doctor ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes Yo mi pregunta es sobre el doble vínculo filial a mí se me presenta un caso de una persona adulta en este momento que figura que fue reconocida por un por una persona pero su padre biológico es otro Padre reconociente y padre biológico estaban totalmente al tanto de de esta situación fue un acuerdo que hicieron entre los dos resulta que fallecieron los dos y mi clienta se quiere presentar en la sucesión del padre biológico pero primero tiene que impugnar el reconocimiento impugnar claro sí 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 ¿y cómo irían estas acciones? no la persona digamos el interesado directo del hijo tiene el derecho pero tiene que hacerlo él ¿no es cierto? primero impugnar el padre biológico y después plantear en la misma acción el caso del juicio de filiación al padre biológico pero previamente debe resolverse el desplazamiento del primero esa es la condición digamos de la ley está sin audio te muteaste Gabriela ahí te estoy ahí está pero y esta lección de impugnación al haber muerto el padre biológico va contra los herederos perdona haber muerto sí es así pero y la impugnación de reconocimiento de paternidad como el padre el reconociente también murió por eso ahí la demanda de filiación sería también contra los herederos las dos cosas contra los herederos primero y contra en el caso y contra los herederos el segundo ah bueno bueno muchas gracias doctor no por favor gracias ¿quién más? ahora le toca a Claudia ahí Claudia sí sí qué tal buenos días doctor excelente primero como siempre su exposición gracias puntualmente es una pregunta sobre un caso puntual que me pasó en donde bueno hay un menor de edad en donde fue reconocida por la pareja de la progenitoria pero creyendo que era el padre biológico en buena fe porque eran parejas y demás después de que el nene tuviera más o menos dos años creo empieza a ver situaciones raras descubre una infidelidad y demás por parte de la progenitora y empieza a dudar de su paternidad y en base a eso se inicia el juicio para impugnar ese reconocimiento de esa paternidad y con el resultado del ADN resulta excluido de esa paternidad esta persona que lo había reconocido en su buena fe y esto todavía está en trámites recientes todavía no hay no está la sentencia judicial y demás pero la consulta puntual era porque usted se refería a esto de que puntualmente en el caso en donde el registro civil cuando se inscribe de manera las madres solteras debe dar la intervención al ministerio pupilar como sería en este caso en este caso ya está interviniendo un asesor de menores y se sigue contra la madre para descubrir porque a este a este progenitor igualmente claramente le preocupa aparte de saber que si era o no el padre este derecho a la identidad de este menor porque claramente recién va a poder accionar por derecho propio una vez cumplida su mayoría de edad ¿no? claro porque la madre aparte la madre livianamente accedió livianamente digo porque me pareció terrible la respuesta cuando contesta el traslado accedió a que se hiciera la prueba de ADN como medida preliminar y además manifestó que en el caso de que el actor no resultara ser el padre del menor le solicitará al registro civil que la escribiera con su apellido porque como ella manifiesta que no hubo infidelidad sino que hubo una separación en ese impacto ella mantuvo relaciones sexuales con más de una persona entonces desconoce quién sería el padre para el caso de que no fuera el actor a mí me parece tremendo sobre todo por el derecho de la identidad de ese menor pero yo creo que cuando tiene si la madre misma tiene duda ahí no se puede avanzar sí en la indagación pero su información está clara en ese sentido porque acá el problema es cuando oculta deliberadamente en esta situación que vos decís porque ante la duda no me parece que no hay ninguna posibilidad que yo le pueda atribuir a un sistema de responsabilidad porque no no es lógico en esos casos me parece no puede canalizarse bajo ninguna circunstancia por daño este ahí yo creo que es cuando hay un deliberado ocultamiento porque en este caso de duda hay muchas situaciones que se van a hacer de duda como que ella siempre o sea que fue engañado él en su buena fe respecto de que sí era el padre porque en las infidelidades y demás las descubre después está bien pero por eso decía acá el punto a mí me parece que no es el ilícito no es la infidelidad no 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 pero sí obviamente la madre sabe que tuvo relaciones con más de uno sí el tema es frente a esa circunstancia la madre puede no saber quién es el padre y entonces me parece que no puede tener ella responsabilidad por no no y bueno y en punto al derecho a la identidad del menor cómo quedaría eso sólo lleva el apellido materno sí en los casos no desde el daño sino desde el derecho a la identidad bueno en ese caso tendrá que haber el apellido de vacío materno y dejar abiertas las acciones de filiación que después se dé en cuanto a la acción de filiación propiamente dicho ahí sí yo puedo demandar a uno dos tres o cuatro o lo que fuere pero digo en esa hipótesis me parece que no no hay no no sería lógico avanzar sobre daño no 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 sobre daño sino puntualmente sobre más que nada sobre la identidad del menor que daría cargo de la asesoría de la asesoría de menores para las demandas de filiación de esa posible del presunto padre exactamente eso sí 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 y una vez ya está obviamente el progenitor queda una vez la sentencia de la impugnación por la paternidad desligado del proceso exacto sí 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 muy bien muchas gracias doctor no por favor gracias ahora lo tenemos Pablo fíjate Pablo de activar el micrófono que ahí te estoy solicitando que lo actives ahí está sí ahí está sí 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 Néstor qué tal bien se escucha sí sí se escucha bien te hago una pregunta mira tengo un caso de una afiliación en Junín provincia de Buenos Aires también post-morte sí bueno el tema de daños me contestan un traslado la parte demandada negando como el emplazamiento de estado ahí se afecta el tema de una posterior sí entendió no los herederos cómo contestan los herederos los herederos sí en un traslado que da la jueza de acá en familia contestan como que no había emplazamiento de estado y está dudoso el tema ¿sería viable el daño luego en la sentencia? acá en provincia de Buenos Aires no hay traslado de demanda es etapa previa todavía cuando es cuando es a los a los herederos no porque es una conducta ajena de ellos tal cual yo lo tenía lo pensaba similar claro porque en realidad ellos son demandados desde el punto de vista porque está muerto el supuesto padre pero ahí no puede haber ocultamiento o no ocultamiento porque no es el padre los herederos legítimamente desconocen o conocen a través de versiones pero eso no los hace obligado a tener que reconocer claro y procesalmente les conviene decir que no para tratar de evadir el daño no generalmente para que se pruebe porque aparte si no hay prueba en la afiliación post-morte no hay posibilidad que los herederos incluso se allanen se pueden allanar procesalmente pero no es válido que la sentencia se base solamente en el allanamiento no no en este caso tenemos la inhumación así que va viable otra consulta muy escueta no sé si corresponde pero bueno en otra afiliación de una menor de edad de 6 meses en el aspecto de solicitar alimentos provisorios no sé si la pregunta está bien o no sí me lo deniegan en el juzgado de familia de Junín los alimentos provisorios provisionales como dice el código hoy en día es raro porque la jurisprudencia incluso ahora está en el código pero la jurisprudencia hace más de 60 años ha reconocido que en un juicio de filiación durante el juicio de filiación si hay elemento más o menos de prueba puede haber alimentos provisorios aunque todavía no haya vínculo obviamente porque ahí está el problema pero se admiten los alimentos provisorios yo soy asesor en un juzgado de paz acá en Lincoln y he prestado conformidad para que se otorguen alimentos pero esto en Junín en un tribunal de familia me los denegaron la asesora ¿cuál es el argumento? pidió que esté que esté fundado el pedido no fundado que esté ay no me sale la palabra ahora que esté acreditado en el expediente la paternidad pero es obvio que si no hay una filiación no va a estar acreditado lo que la jurisprudencia exige que haya una prueba razonable de en el expediente para alimentos provisorios que generalmente lo hay capturas de whatsapp como que era el padre que se dirigían con la sí sí ahí tiene que insistir en los alimentos reiterarlo con alguna jurisprudencia claro sí sí porque está reconocido hace mucho tiempo eso claro listo doctor muchas gracias por favor tenemos dos personas Néstor Alejandro que ahí le pedí que activen el micrófono y después nos quedan horas sí Alejandro te escuchamos hola ¿sí me escuchan? sí ah qué tal una consulta una chica que hoy reside en Mendoza tiene 35 años de edad a los 15 años se da cuenta que quien la había reconocido como papá no era el papá lo conoce al papá biológico a través de que era un amigo de la madre se hace un ADN bueno y efectivamente detectan que que es así que el verdadero padre era él esta chica de los 15 años no hizo nada hoy tiene 35 sí el padre vive o sea el padre vive este en reside en Cava ella en Mendoza sí la primera pregunta es habiendo un ADN a los 17 años perdón a los 15 años sí ella podría hacer ahora un reconocimiento de paternidad con 35 años habiendo pasado tanto tiempo una acción correcto sí 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 o sea podría no habría ningún problema no no usando ese viejo informe de ADN exacto sí 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 perfecto y digamos aparentemente el padre el padre que la reconoce sabía que no era la hija o sea le cabría también a una acción penal sí ahí hay que ver en penal el derecho penal es reticente a a condenas penales por esta circunstancia ¿por qué? porque en realidad en penal yo tengo que y ahí está el problema la prueba tengo que probar para configurar el delito tengo que probar que desconocía perdón que conocía que no era mi hijo ¿a qué voy en penal? digo yo tengo una acción penal digo sí yo reconocí un hijo pero yo creí que era mi hijo y ahí está el problema correcto correcto entonces es como una prueba difícil para imputar digamos la conducta penal en este sentido y por lo tanto este generalmente no hay condenas en el delito penal propiamente dicho porque este va el 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 imputado el procesado dice no yo en realidad reconocí porque creía que era hijo mío y ¿cómo probamos eso? 20 años atrás o 15 años atrás y la última pregunta con ese tema el tema de competencia sí el padre biológico reside en Cava ella en Mendoza podría iniciar acciones en Cava sí sí lo que correspondería es Cava en esa situación perfecto sí muchas gracias doctor bueno no por favor gracias bueno y nos queda la pregunta de Nora ya estamos porque estamos pasados del tiempo ahí Nora te estoy pidiendo que actives el micrófono ahí está hola doctor Solari como verás ¿cómo te vas? digo por todos lados y espero el congreso de octubre este año claro sí sí doctor quiero hacer una consulta ¿qué pasa ante un reconocimiento de una filiación tardía un menor de 17 años sí al saber que aparece su padre biológico le niega la posibilidad de que lo reconozca la situación es así la mamá queda embarazada es abandonada por el papá biológico de la criatura a los pocos meses de nacido ella forma una nueva pareja el niño se cría sabiendo la situación de que el papá en el afecto no es su verdadero papá un empresario importante que cuando le acaece imprevistamente una enfermedad terminal deja testado una importante herencia para esa criatura sí en esas circunstancias no se sabe cómo el papá biológico evidentemente se entera después de 17 años y solicita el trámite de filiación de ese hijo el hijo de 17 años no quiere que se hace en ese caso el hijo prosperó la acción está ahí como empantanada por eso ahí el padre biológico podría probar si prosperó la acción la realidad biológica aunque el hijo no quiera claro claro sí ahí el tema es si si le aplican la caducidad al padre claro pero en principio si el padre demuestra lega y prueba que es el padre biológico en la acción estaría obligado exacto sí 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 aunque se pruebe que esta intervención este avenimiento introspectivo del papá se puede deber a que se enteró que su hijo claro sí sí ahora resulta que es dueño de una gran fortuna por eso pero ahí ojo no va a puede no heredar el padre claro pero el ser menor puede manejar el bien también puede ser manejo pero ahí puede haber alguna medida de situaciones donde se den esos recaudos y la finalidad es si una finalidad exclusivamente patrimonial de movida hay una situación donde se le impide esa situación de heredar porque a ver estoy buscando el artículo el 573 dice el reconocimiento del hijo ya fallecido no atribuye derecho a sucesión a quien lo formulan en los demás ascendientes de su rama excepto que haya habido posesión de estado esto respecto de una situación donde la ley entiende que hay una intención deliberada de heredar entonces en el caso de esta situación que está vivo iría por el lado de la indignidad porque el padre biológico no lo reconoció en la menor edad entonces o sea va a ser el padre porque si surge que el padre pasa pero puede ser indigno de suceder en la asociación de su hijo por eso eso aparte bueno perfecto muchísimas gracias doctor y nos vemos en el congreso gracias bueno gracias igualmente gracias